Música Este acuerdo de colaboración va a permitirnos trabajar en ámbitos que en estos momentos en la globalización para las mujeres, para la sociedad, pero fundamentalmente para las mujeres es absolutamente importantísimo, que son el liderazgo, entendido como capacidad de estar presente, de transmitir, de dirigir, de participar, la búsqueda de empleos buenos y positivos para las mujeres y todo lo que tiene que ver con la formación en general. Pero al mismo tiempo vamos a trabajar también en temas tan concretos como la paz y la seguridad, la participación de las mujeres en los procesos de mediación, de resolución de conflictos en lo preventivo, en lo formativo y en lo rehabilitador, la reconstrucción de los procesos de paz, la búsqueda de soluciones a los grandes retos políticos que plantean las sociedades, también políticos y de seguridad, incluidos las situaciones de extremismo y de radicalización, la profundización en las raíces del fenómeno de la inmigración irregular, buscando soluciones que generen desarrollo y asentamiento de las mujeres y de la población en un territorio que les permita el desarrollo de una vida digna y la cooperación en el ámbito científico y del conocimiento, de la transferencia de conocimiento, de la investigación, de la ciencia, de la movilidad, de todo lo que tiene que ver con la transmisión y la innovación del saber. Es un marco absolutamente adecuado para promover, para hacer avanzar esa igualdad que va a mejorar nuestras sociedades. Es, por tanto, el marco adecuado por su historia, porque une culturas muy distintas que hemos sabido aunar. Es una historia y un marco de encuentros, de acuerdos, de discrepancias, pero de reconducir todos esos acuerdos, siempre desde el avance y el progreso, y, por lo tanto, es un marco adecuado y necesario, porque, además, todas las mujeres que somos mediterráneas y que nos sentimos mediterráneas, sentimos la fuerza de la historia y la fuerza del momento presente que nos empuja a promover, precisamente, el avance de la igualdad. Sin igualdad no hay futuro. Gracias. 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 Gracias.